Buenas a todos, estamos aquí con Polybreeze, un juego que he visto muchísimo en internet y la verdad que estaba deseando jugarlo y bueno, he probado un poquillo y, hombre, es el principio y parece fácil al principio así que vamos a ello supone que el juego trata de que tenemos, bueno, se supone no, trata desde que tenemos que hacer que este coche llegue aquí y siempre intentad no pasarnos del presupuesto que tenemos aquí arriba y bueno, a ver qué tal se nos da la ingeniería bueno, ahora es fácil, bastante, además hemos ahorrado bastante también yo creo que funcionará con la misma técnica si la seguimos bueno, tampoco creo que empeore demasiado el juego, pero bueno bueno, pues ahora es de puta madre, vaya ahora, perfecto tercer nivel, cada vez más largo vamos a probar con lo mismo algo funciona para que cambia hay tío, las dos soy fatal últimamente esta menos que podemos hacer nos queda todavía dinero eso no que va a caer otro ahí ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora esto ya, hostia, no lo hemos pasado no, 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 no puta máquina, chavales, puta máquina izquierda lo que más allá W esta vez más ¿Qué es lo que voy a hacer? esto, esto ya es chungo, a ver para que haya dinero esto ya es chungo, a ver 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 esto ya es chungo a ver y 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 por qué poco por qué poco tío me he pasado y 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 lo veremos en el próximo capítulo si queréis que siga subiendo Polybridge y bueno hasta otra